Gracias, por suerte pude llegar a tiempo para estar con mi familia durante el paso del huracán Irma. Los daños causados aquí en mi casa fueron algunos árboles derribados, inundaciones y escombros por doquier. Hasta esta hora aún estamos en el servicio eléctrico. A continuación quiero compartir con ustedes algunas imágenes que pude grabar desde mi casa durante el azote del huracán Irma. En este lugar habían cuatro casas. En Nagua, al norte de la República Dominicana, fue mi primer encuentro con el huracán Irma. Al concluir la cobertura, de inmediato me trasladé a la ciudad de Miami y llegué justo a tiempo para culminar los preparativos de seguridad. No ven contraventanas en mi casa porque estas ventanas resisten fuertes vientos, ventanas y puertas de impacto. Y no tengo necesidad de poner shutters o contraventanas en mi casa. Son ventanas que resisten un huracán de categoría 5 prácticamente. Bueno, el viento sopla, llueve, Irma se acerca. En las primeras horas del domingo se fue complicando la situación. Así estamos en Miami al mediodía. Mucha lluvia, viento, fuertes ráfagas. A una velocidad increíble que hacen estremecer árboles como este de coco. Esta es la situación, el huracán ya saliendo de los callos, entrando. Eran las primeras ráfagas de Irma. Miren esta imagen de la parte frontal de mi casa. El sonido del viento y los objetos que comenzaban a volar iban alterando los nervios de todos en la casa. Hasta nuestras mascotas estaban entrando en pánico. Minutos después nos quedamos sin energía eléctrica. Así nos mantuvo Irma por varias horas y así dejó nuestro patio. En total hay tres árboles en muy mal estado, la calle inundada y muchos escombros. Esta mañana recorrimos el vecindario y al ver estas imágenes nos dimos cuenta que fuimos muy afortunados. Por suerte esto no fue nada comparado con otras áreas que sí fueron afectadas por serias inundaciones y daños a estructuras. A nosotros pues nos queda recoger muchos escombros. Desde mi casa en el sur de la Florida, yo soy Tony de Andradez. Regreso al estudio. Regreso al estudio.